A ver Pico, a ver, a ver, como es la cosa, a ver dime a ver, como fue la historia, a ver dime, que tiro, verdad, tres veces, verdad, una, dos, a ver, tres veces, si, yo se que fueron tres veces, papá, pero el sigue dando vuelta el papá, viste, el sigue de afuera, todo está bien, ok, todo está bien, papá, te sapó, papá, te sapó, papá, te sapó, papá, a ver, 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 a ver la cola, a ver, a ver la cola, mira, mira la cola, mira, 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 ya Pico, ya, eres un guerrero, papá, eres un guerrero, ya Pico, ya, yo sé, yo sé, yo sé que te, yo sé que te, yo sé que te, yo sé que te, papá también te salvó la vida, viste, o si hubiera sido una calle allá más lejos, te hubieran jodite mi hermano, esto lo haces donde en Belén, de mayo esto que esto pasa en frente a tu cara bro y tres veces las tres veces en frente a tu cara y es de caro la segunda es chocó contra satélite y no le pasó nada a la hija no sé cómo se mató contra satélite luego de nieve no se iba a mandar se hubiera escojonado contra satélite se hubiera esplachado para que era ahí con no he cortado la cabeza con el veterans y falló dos pulgadas falló ya pipo ya ya pipo ya bueno sirve todavía no lo sacan mate ahí Ahí, ahí. Vamos a estar llorando. Hey, bless you. Ya, ya, está bien, está bien, está bien. Seguiré está bien.